Con todos y a tiempo, modo vacaciones, la Biblioteca Popular Sanallera volvió a sus actividades, en este caso con Gonzalo Miranda, Maya López, acompañado de amigos. También le mostramos algo de lo que pasó. Sin palabras, bajo el cielo infinito, de mantilla. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotar, el perfume que en la noche enciende, ni posadas, ni nariz a ar. Todo, todo, vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, mío, mío, ay mío, dame, sueños, ay dame. Cuando me vayas para siempre de este mundo, y alejarme de mis seres tan queridos, solo un deseo al Dios supremo yo le pido. Un imposible, pero sé que es tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de este verano. Bajo mi sombra descansen mis paisanos, como una posta que me ocupe quien lo quiera. Que los gurises con su ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, dejen su nombre, cual recuerdo en mi corteza. Aunque me duela, con cuchillos me estallará, y cuando troce mi madera a un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra, para estar junto a mis amigos en la barra, con acordeonas y un rajear chamabecero. Y se transforme en un árbol mi alma.